Hola amigos, a partir de este 18 de abril, lunes 18 de abril en la ciudad de Bogotá empieza la nueva ley de los moteros. ¿En qué sentido? El famoso casquito que nos ponemos siempre para poder andar en la moto que es obligatorio tiene que ir en cambio en su placa. ¿Cuál es? Que las letras tienen que ser reflectivas como siempre, pero unas medidas mínimas de 3.5 de alto y 1 de ancho y tiene que ir en fondo negro y alrededor con reflectivo. Ahí aparece la foto, se va a mostrar muy claramente. Para que eviten sanciones, porque a partir de mañana los policías se van a dar gusto poniendo multas y lastimosamente, un moto que no cumple esta ley será inmovilizada y llevada a los patios y una multa. Ustedes sepan eso. Y todas las personas que iban alrededor de Bogotá, en la sabana, en otra ciudad y quieran ir a Bogotá a hacer alguna vuelta en su moto, tienen que hacerlo obligatoriamente. Obligatoriamente. O si usted tiene un chaleco con las placas, en lado y lado, con mínimo de 9 de alto y por 4 de ancho mínimo, pues también puede. Pero lo más fácil económico sería lo del casco, que está alrededor de 8 mil, 10 mil, 12 mil, dicen que hasta 20 mil, pues se me hace ya un atraco. Pilas con eso. Y a partir de ese jueves, de esa misma semana, producido el parrillero hombre en la ciudad de Bogotá en el horario de 7 de la noche a 4 de la mañana. Y acuérdese, tienen que ir con chaleco. El chaleco es obligatorio a partir de las 6, sea sin placa o con placa. El chaleco siempre ha sido obligatorio. Entonces, muchachos, compañeros, motociclistas, tengan cuidado. A partir de este lunes 18 de abril, si no llevas el casco como aparece ahí en la foto, te atienes a las consecuencias, a que te multen y te quiten la moto. Y a partir del jueves, producido, jueves, viernes y sábados, el parrillero. Ya sabe, en el horario establecido. Bye, bye.